El motivo principal de esta huelga es denunciar el colapso actual que hay en lo que es el transporte sanitario urgente de la comunidad autónoma de Aragón. Este servicio es un servicio que se subcontrata por parte del gobierno de Aragón cada cuatro años. Son empresas las que se hacen cargo del servicio y llevamos un tiempo en el que poco a poco se ha ido empeorando la situación. Son empresas que vienen a obtener beneficios, con lo cual dejan de lado otras partes importantes de su cometido. Por un lado tenemos la negociación nuestra del convenio colectivo que está obsoleta desde el año 2018, estamos sin convenio. Y luego se están produciendo también una serie de incumplimientos de lo que es el concierto como tal con el gobierno de Aragón. Son hechos que hemos ido denunciando ese tiempo atrás, con dicientos comunicados y lo que sí que nos encontramos es una connivencia por parte del gobierno de Aragón. Porque no dejan de ser incumplimientos en los que debería de alguna manera actuar y vemos que no se está produciendo. Entonces toda esta suma de estos hechos han hecho que propongamos una huelga indefinida. Como decías antes, en Teruel además lleváis mucho tiempo llamando la atención sobre la situación en una provincia tan extensa y con unas características peculiares. Claro, para que la gente se haga una idea, el 80% de los vehículos que hay trabajando en este servicio están en servicio de localización. Nosotros el fin de semana estamos, por ejemplo, con la ambulancia de soporte vital de Teruel, que hemos hablado muchas veces. Estamos en casa, nos activan para un servicio, tenemos 15 minutos para llegar, cogemos el vehículo, ahora además con todo esto del COVID te tienes que estar poniendo los EPIs y tal, y luego voy a atender el servicio. Entonces es una situación precaria que se ha ido manteniendo en el tiempo, que no ha mejorado y que entendemos que es el momento de revertirla de alguna manera. ¿Qué creéis que tiene que hacer o qué tiene que hacer el gobierno de Aragón para que la situación cambie y dejéis la huelga que además es indefinida? Sí, bueno, de momento por un lado está lo que te comentaba, la negociación colectiva. Hubo un acto ayer en el Sama y en Zaragoza y no se llega a ningún acuerdo para por lo menos sentarse en las mesas para negociar de alguna manera. Y luego también estamos intentando que el gobierno de Aragón cuente con nosotros de cara a las negociaciones, a la preparación de estos nuevos conciertos que tengan en cuenta al profesional. Un poco para explicar toda esta situación que está, sobre todo en la provincia de Teruel, que hay mucha zona rural que necesitamos que se mejore el servicio de alguna manera.